... Lucena presentará a la Unesco su candidatura como Ciudad Creativa de la Música... ...una distinción que le permitirá entrar en una selecta red internacional... ...que puede servir como plataforma no sólo para la difusión de los valores... ...artísticos de la ciudad, sino también para potenciar su desarrollo cultural... ...y turístico. Bajo el título de Armonía para la Tolerancia... ...la Delegación Municipal de Cultura se encuentra ultimando... ...un complejo expediente donde se reflejan las diez sorpresas musicales de la ciudad... ...así como una agenda estratégica dividida en seis ejes... ...que relacionan directamente a la música con la tolerancia, el entorno urbano... ...la educación o el turismo. Esa es la agenda turística de Lucena, es una agenda yo creo que ambiciosa... ...yo creo que ilusionante, pero también realizable, no es una carta a los Reyes Magos... ...no es un castillo de naipes, no es algo que le peguemos un papirote y se vaya a caer... ...está muy sólidamente asentada, con convenios ya firmados con algunas instituciones... ...con inicio de convenios, algunos de los proyectos que aquí se recogen... ...son de las instituciones que hoy avalan la candidatura de Lucena... ...como ciudad creativa de la música para la Unesco, por tanto es algo muy avalado. Probablemente estemos ante el proyecto de mayor envergadura a nivel cultural de Lucena... ...creo que sin temor de equivocarme estamos en esa línea, sabemos hacia donde queremos caminar... ...no sabemos si vamos a llegar o no vamos a llegar a la primera, a la segunda o a la tercera... ...pero si tenemos claro donde queremos llegar. Nosotros ya tenemos un proyecto para Europa, un proyecto de sostenibilidad... ...un proyecto de educación y un proyecto de cultura que además viene mancomunado... ...con 14 municipios, entonces estamos en una disposición excepcional... ...para que Lucena se conozca cultural y turísticamente, no solamente ya en España... ...sino en todo el mundo, y eso es nada más que el principio. Aunque el plazo fijado por la Unesco finaliza el 15 de julio... ...los coordinadores pretenden formalizar la solicitud en el presente mes de junio... ...antes de final de año podría comunicarse la decisión del ente internacional. ¡Gracias!